La libertad de expresión y de información se basa en la protección de individuos y colectivos en cuanto a expresar puntos de vista los cuales pueden ser perseguidos o silenciados por una entidad con mayor poder, como podría ser la diferente opinión de la sociedad. Actualmente esta definición está cambiando debido a la mejora en la comunicación entre personas y a mayor intercambio de ideas y distintos puntos de vista. Esta mayor capacidad para el intercambio de ideas ha sido causada por el crecimiento de las redes sociales en los últimos años y el aumento en la importancia de estas en la vida de las personas. Las redes sociales también han añadido un factor de anonimato que ha permitido a la gente actuar de manera irresponsable sin temer las consecuencias que conllevaría hacerlo en persona. Nosotros consideramos que la libertad de expresión tiene un límite. Este se encuentra cuando los comentarios de alguien toman la forma de un ataque personal, con la intención de defender y dañar la integridad de la persona a la cual son dirigidos.